Claro, lo que vive Mónica es lo que viven millones de chilenos que están en la clase media y quedan, como dice su nombre, justo ahí, pues en el medio. Entonces no reciben todas las ayudas que el gobierno da a los que están más necesitados, pero para ellos la vida tampoco es fácil. Muy ricos para el Estado, muy pobres para el mercado, dicen algunos al definir cómo es la clase media en Chile. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del reciclaje. Del reciclaje, porque hoy se celebró el Día Internacional del Reciclaje y según las estadísticas, en Chile esto solo se realiza correctamente en el 2% de los hogares. ¿Tú reciclas? Yo separo las cosas para reciclarlas. Ahora, uno siempre se queda con la duda de si realmente eso finalmente se hace así y si las cosas que están separadas para reciclar llegan al lugar en que tienen que llegar y si se hace el reciclaje, eso no se sabe. Sí, y también una autocrítica. Yo al menos creo que también podría hacerlo un poquito mejor, pero de eso se van a encargar los expertos que hablan en esta nota y que nos van a enseñar cómo reciclar correctamente. Te acercas, metes las botellas por el hueco y en la pantalla aparece el valor de tu bono. Es grün, blau und andere, que significa botellas. No importa el idioma cuando se trata de reciclar. Este martes se celebró el Día del Reciclaje, pero muchos aún no lo hacen o no saben hacerlo bien. Hicimos el ejercicio práctico de ver en detalle cómo utilizan las bolsas de basura en una casa. Reciclamos las botellas plásticas, las bolsas, los cartones de leche. Casey nos exhibe su forma de reciclar. Parte así mostrándonos la basura común y la que cree deba ir a los contenedores. Todas las botellas plásticas, medicinas, cartones, plásticos y desechos orgánicos. ¿Estará haciéndolo bien? Bueno, veamos si Casey realizó un buen reciclaje, de qué manera se puede mejorar. Muchos productos que quizás ella no sabía qué hacer con ellos. Y ahora vamos a comprobar de qué manera poder clasificarlos de la manera correcta en este día tan especial. Hay de todo, literal hay de todo. Hay obviamente ciertos productos que son como de la misma línea, como pueden ser estos tres. Que, bueno, para el tema de los plásticos es como el tema más complicado al momento de educar a la gente, porque hay una escala del 1 al 7, que va dependiendo del tipo de plástico, se va numerando, y el 7 es el plástico actualmente más tóxico. Por eso se recomienda buscar el número al que corresponde y evitar que sea el más peligroso. Aquí hay conchos de bebida, que obviamente no deberían haber. La idea es que todos los productos vengan enjuagados y lavados. Luego, esta tapa, que es del tipo 5, también se recicla, pero aparte, tiene otro proceso. En el caso de los cartones, fijarse en los que ocupen menos volumen. Este es un tetrapak, que al fin y al cabo no es un cartón, pero se parece al cartón. Entonces, la idea es tratar de, en caso de poco espacio, juntar los materiales parecidos. Conchas de tomate y algunos limones. Esto también va a reciclar. ¿Qué pasa en ese caso? Ojo con la comida orgánica, porque puede traer más de un problema. La contaminación cruzada es fundamental en esto. O sea, hay un envase de plástico adentro. O estoy compostando solo verduras, y yo incorporo un pedazo de carne animal, puedo traer contaminación cruzada, porque la carne de animal se demora mucho más en degradarse que una verdura. En resumen, debe entregar limpio los productos, separarlos y reducirlos lo más posible. Cuidado ambiental que está en su poder y desde su propia casa.